Hola, ¿qué tal? Acabas de entrar al sitio web más poderoso en su tema en toda la historia de Monterrey. Aquí estamos para felicitar al Ayuntamiento Monterrey sobre una denuncia de un foco fundido que corresponde al poste PH 86248. Hoy es viernes 12 de mayo y son las 5 de la mañana con 31 minutos. Están apenas empezando los primeros rayos del sol, pero aún está oscuro. El día que presentamos la denuncia, nos arrojaron, que fue el 17 de abril, arrojaron el folio 113.674, correspondiente al poste que ahora, miren nada más, ya tiene su foco. La vez pasada habíamos presentado la denuncia y habíamos evidenciado con este mismo video de su servidor, Papá del Pato, en este buscador de videos tan poderoso del dominio público que es el mejor buscador de videos, mejor conocido como YouTube, y tiene un arroba, arroba Historia de Monterrey, Papá del Pato. Papá del Pato es su servidor, Carlos Betancourt, habitante de esta bellísima ciudad de Monterrey, Regio Montano, porque nací en el Hospital Muguerza, hace ya algunos cuantos abriles, agostos, porque yo nací en agosto. Bueno, entonces, ya mencioné que hoy es 12 de mayo de 2023, entonces, pues sí tardaron del 17 de abril al 12 de mayo, estamos hablando de 13 más 12, 27 días, es demasiado tiempo, demasiado tiempo, pero a final de cuentas, tarde, pero lo hicieron. No puedo felicitar al Ayuntamiento Monterrey en esta ocasión, simplemente el propósito de este video es que la gente que denuncia presenta sus videos al Ayuntamiento de Monterrey, al Departamento de Servicios Públicos Monterrey, que yo lo conocí como Servicios Públicos Primarios, en su dependencia, que es Atención Ciudadana, no se desalienten, a veces se tardan, que fue este caso, tengo que ser completamente hablarles a calzón quitado, a su servilleta le hacen un poquito de más caso, porque pues tengo más seguidores que me siguen. Entonces, hoy hemos evidenciado que Ayuntamiento Monterrey, a veces no hace las cosas tan rápido y tan eficientemente que fue este caso. Y también tenemos que reservarnos las, es mi opinión, los agradecimientos cuando se tardan mucho, porque es obligación de ellos como funcionarios, los que son los que dan el curso con sus números de folios, para que en el departamento respectivo manden unos vatos que se les conoce como obreros, operarios, y vengan y solucionen el problema. Entonces, bien a secas por Ayuntamiento Monterrey, nuevamente, antes de despedirme voy a mostrarles el foco, ahí está, ahí está el foco. Entonces, pues soy papá del pato, la ciudad de Monterrey es nuestra casa, nos conectamos posteriormente. ¡Abur! ¡Abur!